Buenas noches, estimados alumnos. En esta oportunidad les vamos a enseñar cómo realizar la firma electrónica con código. Recuerden que la firma electrónica usando el código es de uso temporal, es decir, solamente la primera o segunda vez, dependiendo de la situación. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer, estimados estudiantes, es ingresar a la página de la Intranet del Becario, cuya web es la siguiente, intranet.beca18.gov.pe, tal como lo ven en pantalla. Luego de haber cargado la pantalla principal de la Intranet del Becario, vamos a ingresar el número de su DNI. Y en la contraseña se ingresa el mismo número de DNI, por lo que se recomienda cambiar la contraseña en una segunda sesión. Luego de haber ingresado el número de DNI como usuario y la contraseña como su mismo número de DNI, se hace clic en Iniciar Sesión. Al hacer clic en Iniciar Sesión, vamos a ingresar a la Intranet del Becario. Cerramos la ventana de la encuesta. Y en segundo lugar, lo que tenemos que hacer es editar el perfil. Recuerden ustedes que la operación que hay que realizar en este momento es editar perfil. ¿Con qué objeto? Con el objeto de ingresar su correo electrónico, su número de celular, su dirección, su lugar y fecha de nacimiento, entre otros datos. Una vez que hayamos editado, editar perfil, grabamos, ¿no? Y luego nos dirigimos, y luego nos dirigimos al botón que se encuentra en la parte derecha. Donde dice, clave de firma electrónica, el cual le he señalado con el puntero. Al hacer clic en este botón, va a aparecer una ventanita, donde indica que se enviará un correo electrónico a tu correo institucional. ¿Deseas continuar? Hacemos clic en aceptar. Al hacer clic, se envía un correo electrónico, cuyo contenido va a ser el código. Luego aparece un mensaje donde nos indica que se ha enviado tu clave a tu correo institucional. Hacemos clic en aceptar. Y luego vamos a la página de gmail.com. Al ingresar a la página de gmail.com, vamos a tipear lo siguiente. El número de DNI arroba pronavec.edu.pe El formato, como ven ustedes, alumnos, es el DNI arroba pronavec.edu.pe que va a ser una cuenta de correo electrónico otorgada por el Programa Nacional de Becas hacia ustedes. Hacemos clic en siguiente y nos va a pedir una contraseña que en este caso y por primera vez va a ser su mismo DNI. Introducimos, introducimos en este caso su número DNI que en este caso vamos a repetir el mismo y hacemos clic en iniciar sesión. Una vez ingresado la contraseña nos van a dar la bienvenida y hacemos clic en aceptar. Al momento de hacer clic en aceptar nos va a pedir una nueva contraseña favor de no olvidarse esta contraseña porque es va a ser su contraseña de su correo electrónico dado por el pronavec. Ingresamos una contraseña nueva por favor no olvidar preferiblemente entre seis a ocho dígitos lo repetimos tanto en la parte superior como inferior repetimos la misma contraseña para que quede grabado. Hacemos clic en cambiar la contraseña y luego hacemos clic en listo y fíjense cómo ingresamos en este caso a la bandeja de correo electrónico de la cuenta dni arroba pronavec punto edu punto pe si nos fijamos bien en la tercera línea aparece el un correo electrónico donde dice código para firma electrónica lo abrimos lo abrimos y vamos a darnos cuenta que la clave ya se generó fíjense cómo empieza en n y culmina en el símbolo igual este va a ser el código para firmar electrónicamente como verán esta clave es personal confidencial y es intransferible le podemos tomar foto para tenerlo de reserva o lo guardamos en nuestro correo personal o institucional en este caso lo voy a copiar ¿no? y con el código copiado voy a hacer mi firma mi primera firma electrónica nos vamos a la página principal y luego nos vamos en este caso donde dice asistencia mensual en asistencia mensual nos aparece esta pantalla cerramos la pantalla y esta firma va a aplicar de la siguiente manera en este caso esta firma con código se hace cuando no se tiene aún el DNI hacemos clic en no tengo DNI como ven ustedes en pantalla seleccionamos el periodo imaginemos que ustedes hayan iniciado en este caso el primero de septiembre ¿no? y lo llenamos claro el horario tiene que estar previamente llenado desde el primero de septiembre desde el primero de septiembre donde ustedes son reconocidos como becarios hasta el 20 de septiembre que es la fecha del primer corte seleccionamos el periodo recuerden alumnos que debe estar previamente llenado la asistencia en ese periodo pero en este caso va a estar llenado desde el primero de septiembre hasta el 20 de septiembre ¿y por qué primero? porque desde esa fecha ustedes son reconocidos como becarios a través de una resolución luego de haber elegido el periodo que en este caso es un periodo anterior ya que incluye el inicio primero de septiembre y luego seleccionamos la institución educativa que en este caso es la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Iballe se deline hacemos clic ahí y luego hacemos clic en generar y firmar ficha de asistencia al hacer clic en el botón rojo va a cargar la siguiente pantalla o la siguiente ventana y luego hacemos clic en el botón azul que dice generar archivo PDF hacemos un clic y se va a generar nuestro horario previamente digitado previamente tipeado en este ejemplo como es un ejemplo ficticio no hemos llenado nada en este caso ¿no? pero se supone que esto debe estar lleno completo desde el primero de septiembre hasta el 20 de septiembre debe estar completo recuerden que se llena de lunes a sábado el domingo es opcional dependiendo de sus labores académicas culturales o deportivas luego bueno estamos haciendo una suposición de que esto está completo está lleno una vez que hayamos llenado toda esta información recuerden que no debe haber agujeros entre los entre no debe haber podríamos decir agujeros o huecos entre el horario ¿no? una vez verificada esa información hacemos clic en el botón que está de color verde esmeralda donde dice firmar formato de asistencia al hacer clic ahí va a aparecer una ventana donde me va a pedir que ingrese el código que previamente lo copié para asegurarme voy al correo a la otra pestaña donde voy a copiar el código generado ¿no? y enviado ya lo copiamos nos vamos a la asistencia mensual y buscamos en este caso buscamos la ventana donde se encuentra ingresa tu código en este caso copiamos control c copiar y pegar pegamos el código y luego hacemos clic en firmar nos sale una ventanita donde dice que el documento se ha firmado con éxito damos a aceptar cerramos la ventana cerramos esta ventana al botón cerrar clic y fíjense como en la parte inferior mi formato firmados va a aparecer los datos de la primera firma realizada que en este caso es del mes de septiembre ¿no? mes 09 identificador del firmante en este caso su número de NI el firmante que en este caso es Guillón Ramos la fecha de la firma con la hora y el tipo de firma que es el código ¿cómo verificamos si la firma ha sido realmente realizada? hacemos clic donde señala el puntero y nos vamos a la parte superior fíjense en la parte superior sale el nombre de la persona que ha firmado en este caso el señor Guillén Ramos con el número de NI que aparece en pantalla con la fecha y hora de la firma y eso sería todo en cuanto a la firma con código muchas gracias gracias